Hoy es un día bien bonito porque está lloviendo Pero espérate, a mí se me olvidó lo que mami me mandó pedirle a la vecina Ah, que le mami chinde azúcar A mí me gusta el agua Ey, ya che, es un amiguito Maikilio que está allá Déjame párselo aquí, a ver lo que está haciendo ¡Amiguito Maikilio! ¡Sí, mi amiguito Chay! Ey, ya lo Maikilio, es que una funda que tú te estás tapando Sí, amiguito, y me costó cinco pesos Pero Maikilio, la funda no se usa para taparse, es la sombrilla Pero amiguito, mira mi sombrilla acá arriba Yo no la estoy viendo Pero Maikilio, pero es que un pedazo de mata que tú te estás tapando Eso no eres cualquier mata, amiguito, eso eres ñame Pero para hoy, digo una mata de ñame Pero, pero, ¿y por qué tú te estás riendo, amiguito? No Maikilio, porque tú pareces un loco con esa funda y esa mata ¿Tú quieres ver qué busca una sombrilla? ¿Tú quieres ver? ¿Qué sombrilla vas a buscar ahí tú si tú no tienes? ¿Sabes? ¿Vas a buscar una sombrilla? Pero mi amiguito Lo más seguro hoy viene con un pedazo de cinta apándose Aunque si no, con una mata de plátano que es más grande Pero espérate Ahora que yo me estoy acogiendo Cuando yo veniera yo para acá Allá atrás de mí había una sombrilla Yo me la voy a añadir Ay, 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 mírala allá la sombrilla Yo me la chanchi cuando la vea Pero espérate ¿Para dónde yo voy para este lado? Ven para acá que está chanchi Pero que yo me voy a quitar eso, ¿tú a veras? Y aquí es Maikilio parece que no va a traer nada de sombrilla Yo mojé el mejor Pili, para dónde que va mi amiguito Pues allá caminando Yo a ver, le voy a dar esa impresa Amiguita chanchi ¡Apérame! Oiga, ¿qué quiere que me esté llamando? Amiguita chanchi Mira mi sombrilla aquí Y tiene colorido ¿Tú la estás viendo? Pero espérate Maikilio Esta sombrilla es de hembra ¿De hembra? Esa no eres hembra, ¿no? ¿Por qué se la tengo yo? Maikilio, ¿ahora dónde tú te encontraste a esa sombrilla? Ah, amiguita En mi casa yo la tenía abuela Digo, ¿por qué te digo que esa sombrilla es de hembra? Oiga, allí en mi casa hay una niña Que tiene una sombrilla de sombrilla Y es de hembra ¿Te gusta cómo, loco? Esa sombrilla no eres hembra, ¿no? Esa me la compraron a mí Maikilio, que no es una sombrilla de hembra ¿Tú sabes algo, amiguita? ¿Tú sabes algo? ¿Qué? Yo sé Maikilio Que tú y yo no podemos ser, amiguita Porque tú, tu tabuleta no eres mi sombrilla Que es mío, no eres hembra Adiós, buen pedo Mira Maikilio, que no es una sombrilla de hembra ¡Ué, ué, ué! Una sombrilla de hembra ¡Ué, ué! Yo no quiero esa sombrilla No quiero esa sombrilla de hembra No quiero esa sombrilla de hembra ¡Ué, ué! ¡Ué, ué! ¡Ué, ué! ¡Ué! 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 ¡Está descansando! ¿Usted cree que yo no lo veo? ¿Y qué te quiere, tío? Se hace que yo descanso ¡No, mía! ¡Haga el estrés, soplapote! Y dígame si usted tiene tarea Bueno, tío Hay un problema ¡Explíqueme cuál problema, condenado! Bueno, tío Que el cuaderno se me quedó A ver del amiguito mío Antes de ayer ¡Ay, yo lo que usted va a hacer! ¡Usted va a buscar ese cuaderno A 100.000 con 15 ¡Hero rápido! Tío ¿Me voy corriendo o caminando? ¡A dónde no! ¡Corriendo! ¿Corriendo a Aruro O corriendo y paso? ¿O qué quiere que le diga? ¡No está bien, tío! ¡No te había ido, no! ¡Que te ríj bajo el pie! ¡Pero espérate! ¿Y por qué yo le dije a tío Que el cuaderno está parado de mi amiguito Si está en la casa? ¡Ay, mamá! Yo mejor ir Pero espérate Como yo soy inteligente Y como que hay uno Pero espérate Yo ni sé para dónde ¿Cuál amiguito llegó ahí? Yo me voy a salir loca Y me voy a jugar ahí para allí ¡Ay! ¡Pero espérate! ¿Y qué fue que me pititió? ¡Yale! Es un pajarito Y se parece a mí ¡Mira qué bonito! ¡Pero espérate! Yo no tengo miedo Llego ahí suavecito, suavecito ¡Ay, mamacita! ¡Qué cosita más bonita! ¿Cuál es verdad? Me voy a llevar un boicillo ¡Yale! ¡Amiguito, perra mal! ¡A tuvelo, mi pajarito! ¡Yale! ¡Eso es pajarito! ¡Y guajalas! ¡Ven a verlo! ¡Ven a verlo! ¡Ven a verlo! ¡Y guajalas! ¡Espérate! ¡Guajalas! ¡Ven a verlo! ¡Pero espérate! ¿Y dónde trae el pajarito? Oye, que ahora yo no lo veo ¡Déjame ver! Me siento como que esa fecha por aquí ¿Ahora será que se habrá mentira? ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero espérate! ¡Déjame verlo! ¡Que ya se lo vaya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Adién pensó los juguetes! ¡Llego, llego, llego! ¡Llego, llego! ¡Llego, llego, llego! ¡Tenemos que ir a volteo! ¡La maraca de tu tía! ¡Tenemos que quitarra! ¡Dinosaurio! ¡Andalos titanes! ¡Aguén y le pongo! ¡Oh! ¡Ven una juguetería ya! ¡Yo voy para allá! ¿Ah, cómo te manda los juguetes? ¡Oh, amiguito! ¡Adién pensé los juguetes! ¡Ey! Si yo tengo cinco pesos ¿A qué tomarás? ¡Oh! ¡Medio juguete! ¡No, está bien! Yo no quiero nada Yo le voy a buscar a una gente que sí quiera comprar ¡Llego, llego, llego! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Llego, llego, llego! ¡Llego, llego, llego! ¡Y si no tienes dinero no te lleva nada! ¡Qué buen negocio el que tengo yo! ¡Dial! ¡El Mayquilio no está aquí! ¡Dial! ¿Dónde está el Mayquilio? ¡Ah! ¡Ya, yo sé! ¡Dial! ¡Este Mayquilio nunca aparece! ¡Míralo allá! ¡M Mayquilio! ¡Hay una juguetería allí, allí! ¡Vacalísimo! ¿Quieres bailar, amiguita? Sí, Mayquilio, vamos para allá ¡Pues está bien, vamos! ¡Voy a comprar el juguete! ¡Amiguita, espérame! ¡Dale rápido, Mayquilio! ¡Jefe, ahí le traigo el que lo voy a comprar! Pero, ¿y quién viene ahí? ¡El llego! Pero, pero... Pero, Mayquilio, ¿dónde tú estás? Amiguita, yo estaba corriendo por allá Y cuando yo me la cuide, te hiciste así y no te vimos ¡Cruce para acá para que compres! ¡Pues está bien, amiguita! Voy a comprar el juguete, ¿eh? ¡Mira, Mayquilio! ¡Ahí que lo venden! ¿Y qué es que venden esto? ¡Oh, Mayquilio! ¡Juguetería también! ¡Dial, amiguita! ¿Eres verdad que están adiós? Pero claro, Mayquilio, ¿tú no estás viendo y le crees? Amiguita, ¿cuál cojero es todito? ¡Oh, Mayquilio, que tú quieras porque eres tú que lo vas a pagar! ¡Explícame! ¿Cuál es todito que te va a llevar? ¡Oh, yo quiero! ¡Este, este, 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 este! ¿Qué te pregunto? ¿Por qué me dientes también? ¡Oh, pero claro! ¡Claro! ¡70 pesitos le hacen eso! ¿Ahorita eres picador? ¡Paga, Mayquilio, que nos vamos! ¡Dale, coja la revuelta! ¡Vuelva pronto! ¡Espérate, Mayquilio, que a mí me están esperando! ¡Adiós! ¡Hasta bien, amiguita! ¡Yo voy a ver! ¿Qué ha pasado, amiguita? Mayquilio, hace juguetes a míos que me lo robaron. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para allá, amiguita! ¡Jefe! ¿Quedó como planeamos el plan? ¡Este, para acá! ¡Dejame para el frec! ¡Ah! ¡No, este, este! ¡Adiélo, no, este! ¡Adiélo, barco! ¡Adiélo, carro! ¡Adiélo, monta carga! Déjame sechare a ver si no viene gente. Porque si viene gente, me jodí. No viene nadie. ya si puedes buscarme me la voy a comer solita no hay nadie ajá Miguel y tu crees que tu no me vas a dar novedad si tu siempre me apareces ningun ningun usted me vas a dar ya si obligado a darse tu estas como loco si obligado porque ah no 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 obligado no pero si tu quieres tu me das y tu quieres yo te doy pero con un colchón cual condición amiguito ah y pues si acaso en un colchón que se dice yo te voy a dar una sola colomita y después te largas si no no esta bien amiguito tu me das una sola y me voy esta bien amiguito y te me largas amiguito y que tu te esperas oh Marquillo yo te esperando otro porque ese era muy chiquito ay ñeñe tu estas como loco mejor vete de ahí mejor amiguito tu estas como loco vete mejor te me escuchaste amiguito te voy a dar una amiguito te voy a dar una porque merece pena pero toma vete gracias amiguito gracias a Dios que se fue ahora si voy a poder comer esto es cierre y veinte y vean no espérate chanché como loco yo me voy a ir para allí para que no me pida mal ya se fue amiguito Marquillo yo que se te estaba regalando palomitas ah amiguita y quien te dijo a chanché me dijo y de cual palomita que tu estas hablando mira amiguito tu estas viendo la palomita amiguito ah amiguita no era escondiéndela era buscando para ver que hay gente guarda toma gracias amiguito yale ese chanché como loco y que me le dijo tan rápido bueno yo voy a seguir comiendo amiguito se me viene una cosa mi nombre es Carly yale amiguita que buenito nombre pero yo te voy a poner rapunzel amiguita tu me vas a dar chile palomita pero claro amiguita toma gracias amiguito yale pero esa amiguita si tiene los cabellos largos parece una cola de caballo amiguito este es un chanché en esta funda ah amiguita echa para acá toma amiguito pero un chanché en la mano oíste toma amiguito pero amiguito el chanché en esta funda es un chanché en esta caña yale está bien amiguito tú echa la funda toma amiguito pasame la funda que me están esperando toma amiguito gracias amiguito me quedé sin nada ya que me cae otra en mi casa chanché mira me la llevé toda amiguita y como tú ya la llevaste todita porque ahorita hay la mamá mi dios amiguito olvide todo de si vamos a comer cuidado si tú la comes todo es un chanché de paloma yale que calor está haciendo que felicidad yo tengo gracias a Dios que yo tengo un abaniquito amiguito yale esta caleta buena pero no hice palillo yale si yo nunca había sudado tanto esto amiguito tiene calor gracias a Dios amiguito que yo no tengo calor y como es que esto no tiene calor amiguito si uno está mojado y sudor eso está raro que amiguito no tiene calor bueno amiguito yo estoy bien refrescadito amiguito vamos a comer en el lugar a ver si no hace calor amiguito ee para que oración tú tienes un abaniquito ahí pero claro amiguito y ese abanico es mí ajá y tú no dices nada con tu abaniquito marquillo es más amigo marquillo va a ser más bacano y pretenele a uno un chingo bueno amiguito ustedes me excusan pero mi abaniquito es mío es solo marquillo si no no le pretene no vamos a ser amiguito ninguno para que sepa lo que dijo marquillo no te estamos hablando de ti y yo soy un héroe tú quieres que te dé que hiciste llorar ya lloró oye ya me haces aquí ya ya yo sé lo voy a engañar marquillo si no la aprieta te vamos a dar cinco peces cada uno y ya amiguito lléveme ya hasta yo le voy a dar cinco pesos vamos amiguito empiezas tú y sabes amiguito vamos a que no se le puse la brisa y me va a morir amiguito ustedes lo que me están haciendo una grama búsquenle la baniquita de vida marquillo no lo tenemos de seguro porque cuando nos mandamos se quedó en el monte de vida amiguito amiguito mi abaniquito me voy a desmayar ay se desmayo ¿por qué tu copia para que bautas te la baniquita vamos en medio abunda la caca ay 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 ya que divertido a dibujar yo estoy dibujando este dibujo está tocando fenomenal fenomenal esta malquillo con su bulla yupi que divertido este dibujo ya quedó ahora yo voy a dibujar de corazon dale se me rompe la punta esta bueno porque esta guerlocos y termine eso porque yo estoy dibujando y tu no sabes ay quien quiere dibujar en ese tipo de cual es me vas a callar con la boca mejor yo me voy y aquí aquí está como loco se fue más lejos porque yo no lo jodas marquillo tú quieres que esté de una pedra ¿que sabes porque yo no te doy? ¿porque? oh, porque tú me tienes mierda claro, tú no me tienes mierda ¿y cuál es la bulla que tenemos ustedes dos? oye, acá que no me deja recogir basura, tranquilo acá es lo que no me deja recogir basura, tranquilo que los huevas yo he escuchado a ustedes discutiendo para que ustedes vean ¿también lo vamos a pasar? eso es lo que me tiene mierda a mí espera, marquillo, que me vuelvan a ir ciego por aquí, le huevo un cocotazo pero espérate, ya yo sé ¡Marquillo, vas acá! no, amiguito, hay un problema dime de aquí porque yo no cojo soy, ¿no? está bien, yo voy para allá marquillo, es que yo te voy a decir, ¿te me gusta? dame la vez a ver sabes dónde queda mi casa, ¿verdad? pero claro, amiguito, ¿dónde tú vives? ahí me viste ese manquillo de esos 50 pesos y yo no lo quería recoger ve, búscalo para ti ya te vayas, amiguito pero yo me voy porque me están esperando yo voy a ganar y si tú estás pereza ese paloma, un día lo vayando y se fue tú, verás lo que le va a pasar la macoma y yo conmigo pero espérate, ya me hicieron donde vive el chanchi déjame preguntarle me decimos loco, ya me hicieron donde vive el chanchi amiguito chanchi amiguito, parece que cogió paca pero espérate dime la piscita de colores ay, ay, ya me nací ay, pero no me vayas siga ahí, pero estáis metiendo un melillo ajá, se mamó hola, ¿qué haces? ajá, 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 ajá conchale, esta pelota no entra amiguito, tú eres bruto, no se dice horror y cómo se dice amiguito, gool déjame celebrar de nuevo gool explícame condeno, yo no lo estoy llamando, estáis de dos y dale tío, ¿y cuándo usted no llama? yo no escuché nada a mí me delata la caja de antillas de tanto joder con ustedes bueno, faturo bueno tía, yo no tengo culpa de eso yo me voy a quedar ahí callado, después me verán un poco ¿qué está haciendo? ay, amelo, ¿qué usted va a hacer? él me va a buscar la leña allá en el bujío pero rápido bueno eso está lejísimo eso que era desde aquí hasta allá yo lo estoy preguntando o yo lo estoy mandando ay, 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 ay mejor y vámonos manchile para más qué divertido a mí me gusta jugar esto condena yo paro que me lleven la leña a la casa mamiguito, espérame y dale, mira que pajarito más bonito ah ay, qué cansancio yo estoy más cansado que tú, amiguito yo tengo un cansancio que hasta pipillo, mami manchile, tú estás loco, eso no se ve a lo mejor vamos y dale, amiguito y cómo ese muchacho tiene tanto ánimo espérame ahora, amiguito, espérate te estás viendo lo mismo que yo y dale pero mi amiguita siguió ¡AMIGUITO! ¿Qué pasó? ¡Echo, pa' acá, corre! y dale, yo que iba tan lejos mira, mamá y qué le dio mira aquella, amiguita una mamita refrescante, grandísima mira, es para mí no, es para mí güey, güey, te estoy ganando güey, no pasa, párame ya, ya está lobando pero no lo que yo bueno, espérate esa cosa es de mentira está bueno, tú no lo querías bébatelo tengo que verteando este hilo para volar una chichuigua ahorita ¡AY, KILIO! ¡Yendo, amiguita John! ¡Mire el avión que me ha regalado! ¡Yendo, amiguita! ¿Qué tecnología? ¿Un avión de papá y bella? no, amiguita, esto no es un avión de papá y no, esto es algo mucho, mamá ¡Yendo, amiguita! ¿Y de qué ambiente está hecho ese avión? ¡Ay, amiguita! tengo material bueno porque me lo trae yendo a Nueva York ¡Yendo, amiguita! ¡Pues ese avión viaja! Sí, amiguita, bola muchísimo vamos a volarla para que tú veas sí, amiguita, pero yo le guardé esto primero ¡Pues está bien, toma! ¡Yendo, amiguita! ¡Pues tú tienes fuerza! Amiguita, hacernos así tú verás cómo es ¿Viste, amiguita, cómo es? ¡Yendo, sí, amiguita! ¡Láigale un poco! ¡Apára! ¡A verás, amiguita! ¡Ya laigo, lo voy a tirar! ¡Yendo, amiguita! ¡Yendo, amiguita, para tu nuevo acróbata! ¡Apára, toma! ¡Yendo, amiguita! ¡Apárala de una vez! ¡Y míralo aquí, amiguita! ¡Amiguita, para acá, no para allá! ¡Amiguita, apára ahora para que tú veas! ¡Yendo, amiguita! ¡Miguita, me di un golpazo! ¡Y, amiguita, te di un golpazo! ¡Y para que cojas para que ha tirado con los ojos cerrados! ¡Ah, está bien, amiguita! ¡Tú ve, amiguita, ahora sí! ¡Yendo, amiguita! ¡Apárala! ¡Yendo, amiguita, lo enganchaste! ¡No, amiguita! ¡Eso fue parte de la acrobacia! ¡Ah, pues va a buscarlo, que está por aquí mismo sentado! ¡Está bien, amiguita, espérame ahí! ¡Amiguita, no te que lo busques, que yo la voy a bajar! ¡Yendo, pues yo la tuve por una vez! ¡Yendo, amiguita! ¡Pero yo no la alcanzo! ¡Yendo, amiguita, tú no subes ni para eso! ¡Vete a pegar que lo voy a tumbar yo! ¡Ah, bueno! ¡Está bien, amiguita! ¡Vete a pegar que lo que pasa si era! ¡Amiguita, no vamos a seguir jugando! ¡Amiguita! ¡Yo no puedo jugar contigo porque tú ni un avión sobre tumbar! ¡Amiguita, pero damos otra segunda! ¡Me voy a retirar la última vez porque me voy! ¡Prepárate, amiguita! ¡Que voy a contar mi fuerza! ¡Ay, de Dios! ¡Ey Dios, yo, Marquilio, que tiro! ¡Pero Marquilio se fue! ¡Está construyendo, caray! ¡Nuevecita, nuevecita! ¡Ya verá! ¡Lo estoy poniendo en la columna! ¡Para que tenga más fuerza en la propiedad humana! ¡Pero espérate! ¡Parece que va a llover! ¡Ya verá! ¡Ya llegó mi momento! ¡Ah! ¡No verá! ¡Llegó mi gran oportunidad! ¡De usar mi barquito! ¡Espérate! ¡Vaya güey! ¡Y el nuevo llegó mi sombrilla! ¡Ya sabía que esta suena me iba a funcionar! ¡Ya verá! ¡Esto me creemos que a mí! ¡Este barco es inteligente! ¡Porque hasta boca tiene! ¡Vamos! 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 ¡Eseñale mi barquito! ¡Pero espérate! ¡Parece que no va a llover! ¡Ya verá! ¡La agua va a ir al! ¡Ya verá! ¡La agua va a dejar ahí! ¡Y cuando empiece a llover! ¡La agua va a buscar! La felicidad yo tengo Porque por fin ya no vayamos Ya era hora de alcanzar esta sombrilla Pero espérate Ese es mi amiguito chanchi La verá luego, ese es mi barquito Pero espérate Mi amiguito chanchi parece que está durmiendo Voy a ir para asistir Amiguito chanchi Ya amiguito, tú si eres pendejo Pendejo, tú no viste este vestimiento Tú ni te vas a despertar Ya amiguito, dispújame Pero espérate, para que tú me despertaste Amiguito, para que tú conozcas a mi barquito Ey, marquillo, ese barco, ¿quién te lo regaló? Bueno amiguito, a mí nadie me lo regaló Yo lo cogí prestado, pues, y no lo revolví Pero marquillo, tú lo ñampeaste Lo que prestado no es ñampear, no amiguito Tú estás comelo Yo no estoy loco, no Pero espérate, mi amiguito Es un barquito Y ella es un chiquito de agua Vamos para allá a jugar Marquillo, míralo ahí, chiquito Ese no es un chiquito, amiguito No, ese es un chiquito Ya amiguito, es grande Empieza Ya mira, amiguito, como si es este barquito Ey, marquillo, por ahí flota Sí, amiguito, y maneja cortado Pero amiguito, ¿cuánto pasa en mi turno de jugar? Ah, amiguito, cuando te toques Sí Tú guardar lo que lo vas a hacer ¿Qué está, amiguito? ¿Qué velocidad? Sí, marquillo, tú quieres tener más velocidad Pero, claro, amiguito Cierra los ojos, amiguito Está bien Ya, marquillo, abra los ojos Ya, amiguito, tengo velocidad Bueno, amiguito, el truco salió mal ¿Y para qué, amiguito? Porque yo me siento más rápido ¿Dónde está tu barquito? Ah, amiguito, mi barquito está aquí Espera, ahí te vas a ir ahora mismo, amiguito Bueno, amiguito Tu barquito, un niño se lo llevó Para llegar y ir a operar Ah, amiguito Espera, amiguito, mi barquito Espera, que lo voy a buscar Este palomo Eso le pasa a Peñal Peñal Yo voy a hacer una gran cuestión contra esta piedra Va a ver Pero, pero esto sí pesa Yo voy a llevar mitad con mitad A ver Vale, esta cosa sí está como liviana Yo me voy a poner a trabajar Pero Pero y la piedra que estaba en el camión ¿Qué hiciste? Ay, 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 bueno, laía Pero yo lo traía Este camión no sirve para nada No sirve ni para cargar una piedrita más chiquita La voy a llevar una con una ¿Sabes de nuevo? Ajá, se mamó Ay, Dios mío, de nuevo Este camión no sirve para nada Yo le voy a botar Ese camión no sirve para nada Y yo sé que no sirve para tener un camión que no sirve Y ahora, ¿cómo yo voy a llevar esa piedrita para allá arriba? Pero, pero tú a verás Le guardas yo otra oportunidad Y si no lo logras Le guardas yo a ver No, 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 no ¿Dónde será que está mi camión, papá? Dios mío Ay, yo no lo veo ¿Dónde será? Ay, Dios mío Pero Ojalá, ¿qué camión de la coja es? Dios mío Me quiere, no me quiere Ojalá que me quiera Me quiere, no me quiere Por fin que logré encontrar mi camión Ahora sí verá que voy a poder terminar Y llevar esta piedra Pero 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 Este camión no sirve para nada Dios mío ¿Cómo yo voy a llevar esta piedra? No tengo ni idea Yo voy a buscar a mi amiguito Chanchi ¿Tú a verás? Pero Mira mi amiguito de Chanchi allí Amiguito Chanchi Dime amiguito Marquilio Amiguito Chanchi Tú me puedes ayudar en mi casa A recoger unas piedras Que son muy pesadas Bueno, si esas piedras pesan mucho Yo no te voy a ayudar No, esas piedras no pesan nada Esas piedras son así de chiquititas Ah, pues está bien, vámonos Vámonos, amiguito Amiguito Chanchi Mira la piedra que yo te dije a ti Es ideal, Marquilio Pero tú dijiste que esas piedras eran chiquititas Y son grandotes igual que yo Yo no te dije que eran así de chiquititas Yo te dije a ti ¿Qué fue lo que yo te dije? Mejor, vámonos Tú me engañaste, mejor y a mí fue Amiguito Chanchi Mejor así, Lacey Ven a ayudarme ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer, Marquilio? No, yo quiero que tú me ayude a llevar todas estas piedras para allá arriba ¿Y cómo es que tú no puedes llevar esas piedras de ahí para allá arriba? Vamos a quitar tus medias que los guasillos son Está bien, yo te voy a parar aquí mismo sentado Desde aquí te voy a mirar Que Marquilio nunca sabe ser de nada Ah, pero espérate Esto sí está fácil Yo me voy a montar las piedras de ahí Vamos, Sandy, vamos Que Marquilio nunca sabe ser de nada Que suena ¿Y cómo tú lo lograste? Marquilio nos pregunta ¿Y cómo por qué tú no pudiste subir esas piedras y yo las subí de una vez? No, amiguito Chanchi No es que yo no podía Es que Es que Yo me voy, me voy Adiós No te apures, yo te agarro Otro día no te voy a ayudar a seis, no Es ya la amiguita Tari Pero tú manejas demasiado rápido Pero amiguito ¿Y qué es lo que tú me estás diciendo? Porque yo no entiendo nada ¿Cómo que tú no mantienes, caco loco? Es ya la amiguito Pero yo ni sabía que tú hablabas ¿Y cómo tú aprendiste a hablar? Dale, peña, siri, vamos a seguir jugando Vamos a seguir jugando entonces, amiguito Ay, dale, yo seré el mejor conductor de motocicleta Yo voy a seguir manejando Marquilio, silencio que me estás desconcentrando No, amiguito, me voy a estar calladito Voy a manejar en silencio Gracias Marquilio por hacer silencio Ahora sí voy a ir a que acoplane mi arendio Pero espérate Se me está olvidando lo más imposante Mire, lo hago igual que me regalaron Ya verás Dime que era bacano Mírelo, si está bacano Son unas horas más otras Marquilio, ¿cuántas veces te has dicho que haga silencio? Ah, amiguito chanchi Una más otra Marquilio, ¿cómo que una más otra? Yo te mando a te callar como 42 veces Mira, ya me dañito la arena Bueno, amiguito No fue mi culpa Ya, marquilio, pues tu culpa Ya, 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 vámonos con Está bien, amiguito Amiguito, padre, que nos estamos mojando Que ya, le No sé de un marquilio, que no nos mojamos Que no nos mojamos Pero tú venía escupiendo el camino entero Y me mojaste la cara Amiguito, y tú te estás cuidando Daya, lo siento, marquilio Lo que pasa es que cuando yo voy corriendo Yo no puedo cerrar la boca Bueno, amiguito ¿Y por qué tú me tuviste que escupir a mí, no el suelo? Ajá, marquilio, yo no tengo culpa Ponde la baba toda Está bien Te voy a perdonar Pero, amiguito ¿Y qué vamos a juegar aquí si está lloviendo? Ajá, marquilio Vamos a esperar que pase el agua Para ir para allá Cuando estábamos de nuevo Está bien, amiguito Vamos a sentarnos allí Está bien, amiguito Vamos A ver, amiguito Y fue la que vamos a juegar Pues, vamos, amiguito Vamos, amiguito Vamos a juegar El que haga el año más grande Está bien, vamos Te voy a ganar Bueno, espérate, marquilio ¿Qué hora es? Vamos, amiguito Una hora que era igualita que ayer Ahora mismo No, marquilio Deja el reloj Lo que pasa es que además Mi mamá me dejó jugar hasta la cuarta Bueno, amiguito Que usted dejo ahorita Porque yo creo que son las 5 de la tarde Díjale ¿Y cómo yo voy a saber ahora? Pero, amiguito Adivina Adivino, marquilio Pero, amiguito Yo tengo un reloj Ese reloj es mentira Ese mentira, no Porque yo lo tengo aquí Espérate que tengo que decir La hora Son las Uno más otro con 50 Contra con 55 Amiguito Son las horas de la tarde Marquilio, deja la loquera Y yo mejor me voy Para que a mami no me dé una fe Amiguito Pero no me la gracia Pues la hora ¿Qué gracia de gracia? Si no lo es ni sibe Dile a tu papá Que te compré una deuda Ese es lo que está envidiado Porque no tiene un reloj Lelo, lelo Patilero Yo tengo uno Y tú no Yo estoy como loco Este carrito Corre más Que toda bicicleta Del mundo entero Déjame ir para allá Juega A verá Y dale Yo corro más rápido Que un camión Pero Pero Espérate Verá Que yo después de la amiguita Mía Voy a enseñarle mi carita A verá Y dale Mira Que cochita Más bonita Yo me voy a llevar Todo esto Para mi casa Para hacer una cosa Tú 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 A verá Pero Espérate A mí nadie me está pagando Para yo llevar Todo esto Tú estás como Loco Piense a ti Que yo tengo Ayer Y Hablamos Nunca Tú Tú estás como Loco Lleva Loca Pero Espérate Ahora que me acuerdo Que se me olvidó Mi amiguito Canica Me dejó Un regalo Un teléfono Y en su caja Yo lo voy a la boca No verá Llegué más rápido Que de carrera No verá Yo 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 Voy a ser millonario Cuando vende Ese teléfono Dónde será Que yo dejé La cajita Con mi teléfono Déjame ver Si fue aquí No está aquí No Aquí tampoco Déjame Chequear Tampoco Está aquí Acción Y dónde Será Que yo La dejé Tu calladita Y no me dices No Buena Loca Yo Yo La voy a vender Ya verá Yo Verá Cuando Ya venga Ese teléfono Me Voy a ser Millonario Yo La voy a vender Por mucho Peso Ya 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 Mira Señor Que me ayudó Con los 500 pesos Yo Se los voy a vender Sobera No vuelvo a meter un bro Adentro Esto pesa demasiado La caja Hola Señor Oh Marquilio Dime ¿En qué te puedo ayudar? Yo vengo a pedir Me ayuda a vender Este teléfono Oh Marquilio ¿Y ese teléfono? Oh Mío Que me le regaló Un amiguito mío Oh ¿Y en cuánto Que te lo está vendiendo? Yo 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 Lo estoy vendiendo Carísimo Usted me gusta ¿Y cuánto es caro? Para ti Este teléfono Yo lo vendo Por uno Más uno Más otros pesos Con toditos juntos Oh Espérate Ese teléfono Por la caja Se vete original Cuesta alguno Veinte mil pesos O más ¿Y qué tal Marquilio? Si yo te doy Quinientos pesos ¿Tú me le enseñas Cuales son los quinientos? Claro Míralo aquí Justamente Esto tengo yo En el bolsillo Ay Ñeña 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 Esos son de mentira Dame algo de verdad Ay Sí Sí Verdad Martíro Esos son los de mentira Mira Estos sí son los de verdad Mira Te voy a dar Esos cien Más cinco No 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 Yo no quiero Eso en papel Dame la monedita Nada más Ah Está bien Toma Está bien Toma Ay Ay Déjame dejar que Oble así Lo engañé De nuevo Ay mi cual ¡Masquilio! Lo engañé De nuevo Dame la La voy a tumbar Ahorita Ya tumbé una Marquilio ¿Y para qué Tú estás tumbando Todo eso? Hola amiguita Para divertirme Tú eres el Entrementillo Oye Hablando de entrementillo Como que se amaste Dey La mata no es tuya Ni es mía Pues entonces Calla ese hijo Cico Para que se acabe Y relajo este Diablo Me quiero Y me echaste baba Mira Buena Hablador Si usted y yo Toma una heritancia Como de 47 kilómetros Con dos pulgadas Si tú no quieres Ser más Hablador Que yo Mejor no digas Esas palabras ¿Me escuchaste? Ah Yo puedo ser Hablador Pero ser Leima Que tú Y tú Oye Este Dice que yo No sé Pele Tú eres Que no sé Pele Tú Estás Malo Ah Pues entonces Si tú sabes Pele Que lo que dice Ahí Pero dime Que dice Ahí Tú sabes Pele Que yo Ahí Dice La misma Palabra Que te escribí Ahí Está en tu Suelta Oye Ahí Tú no sabes Ni leer Nada Entonces Entonces Si yo No sé Pele ¿Qué dice Ahí Ahí Dice Tú De In Ah Amiguito Lo que pasa Es Que eso Está Dicido En Inglés Por eso Que yo No Sabía Dime Ah ¿Por qué Me entra Entonces Pecito Ah Pues Está Bien Espérame Amiguito Amiguito ¿Qué dice Ahí? Amiguito Ahí Dice Ahí Dice ¿Qué Dice Amiguito Lo que Pasa Es Que yo No puedo Ver Silento Y lo Deje En mi No Amiguito Tranquilo Yo estoy Pronto Lo Mío Amiguito Esto Lento Como Que no Funciona ¿No? ¿Cómo Que eso No Funciona Si eso Tiene 32 Llega De Humano Bueno Amiguito Tú Me Cusa Pero Si Te Engañaron Con Estos Lentes No Se Ven Marquillo Yo Sé Que Tú No Te La Sabes Vamos Por Otro Lago Ven Gracias A Dios Que No Me La Puso Porque Yo No Me La Sabía Marquillo Siéntate Que Tengo Pon Una Más Fácil Ya Verás Que Yo Me La Sé Marquillo ¿Tú Sabes Le vas a dar? No Pregunta Esa materia Yo la pasaba Conciento El baño Vamos A ver Si tú Se va Ahí Empiezo Yo A ver Este A ver Si tú Te bañas Ah Viste Te gané Buen palomo Ya Marquillo Tú Si eres Bruto Después De Bueno Amiguito A mí No me Lo enseñaron Así ¿No? Ay Entonces ¿Cómo Te lo enseñaron A ti? A mí Me Lo enseñaron A mí Me Lo enseñaron En Una Pizarra No En Una No Puedes Negar Que Bruto Está Lo Mismo No Es Lo Mismo No Amiguito Porque Eso Eso No Es Una Pizarra Explícame Marquillo Bueno Amiguito Yo no Te voy a Explicar Y yo Me Voy Para Norico Chicos Sí Ese Marquillo Es Marquillo Es Marquillo Marquillo Ese Estaba Marquillo Yo lo voy Más De Una Pues Yo estoy calculando A ver Cómo Es que Yo lo voy Más Calle Que me Reconcentra Ya Me Calle Ya Me Reconcentra Toma Aymalo Tú Tú Vara Como Que Hacemos Un cubo Ay no Marquillo Aymalo Tú Que Yo No Sé Tú No Sabes Yo Así Sé Marquillo Pero Tú Segura Espérate Amiguito Que Yo Lo Te Amando Dile Tú Pesaca Sí Sí Ey Marquillo Porque Casi Está Aymalo Claro Amiguito Que Estás Casi Aymalo Mejor Cállate Mejor Pero Marquillo No era Mi Tú Y No El 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 a corazón que no pudimos más el cubo está ponte la nali para que usted va como la y este cubo como que no y y y y y y y y y ¡Ay, Marquillo, recién me da que te jodiste! Y me jodí, jodí, o relajante. Marquillo, dale al ajo que dañaste el cubo, mira. ¡Ay, doble! Pero espérense, yo tengo una idea, pásame el cubo. ¿Cuál es la idea? Espérate. ¿Pero qué es lo que tú vas a hacer? Mira, como el cubo se dice, vamos a verlo por el color. ¡Esa idea la dije yo primero! ¡Cállate, Marquillo! ¡Ay, me lo pateca! ¿Cómo está funcionando? ¡Claro, amiguito! ¡Miren qué fácil hay mejor! ¡Ella es, amiguito! ¡Déjame verlo! ¡Marquillo, la de la baratota! ¡Marquillo, ay, me lo habla! ¡Adiós, amiguito, cómo me están esperando! ¡Ajá, se mamó! ¡Adiós! ¡Ella le mira a Kenny y llega para el otro en el lado! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ese no sabe jugar! ¡Jajá! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Si hubiera alguien para yo jugar! ¡Sanche, vete para tu casa, que tú no sabes jugar! ¡Déjale! ¡Yo no voy a seguir jugando solo, no! ¡Yo me voy a ir en mi casa para jugar! ¡Jajá! 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 ¡A verás! ¡Dale, mango, que este es marido! ¡Me los voy a llevar! ¡ recurring! ¡Jajá! ¡Ediós! ¡Escuché como un pajarito, que venía volando! ¡Jajá! ¡Jajá! ¡Ay! ¡Yo estoy cansado, yo me voy a ponerle a gusto! ¡Ahora sí, yo tengo energía! ¡Pero espérate! Yo no voy a ir dueñando la muerte de mango por aquí Pero pues si acaso Me voy a poner a juegar Pues si me va juegando Nunca diga que yo ahora cogí mango ¡Ajá! ¡Se mamó! Pero espérate Y mi lente Ah, ¿verdad? Que yo lo dejo aquí Ahora sí me siento bien Ay, ¿y qué es eso? Ay, ay, ay Ahora sí me jodí Yo me voy a quedar aquí para que nadie me vea Ay, yale, mira a Marquillo allá Déjame decirle para que venga a jugar conmigo ¡Amiguito Marquillo! ¡Uno pillado! Yale, amiguita, me asustaste Yale, Marquillo, yo soy tan feo No, amiguita, pero yo me está escondiendo Que yo me ñampie a un mango Y el dueño me anda buscando Y tú me asustaste Yale, Marquillo, tú eres más pendejo Porque esa mata ni tiene dueño Yale, amiguita, que esa mata está aquí no dueño ¿Qué dueño va a tener eso, amiguita? No es de nadie Yale, amiguita Vamos para allá Yampie, no te lo mande No, amiguita, yo no quería venir para acá Pero yo vine para ir para la cancha a jugar pelota Yale, amiguita Yale, amiguita Que tú no querés conmigo para allá Vamos para la cancha o me voy Sí, amiguita, vamos para allá Pues está bien, vamos Amiguita Amiguita Prétame la pelota Y vete a acechar Porque cuando yo venía para acá Había gente allí Y después Se mandaron No hay nadie Ya podemos cruzar Maikilo, ya vamos Amiguita Tú no sabes ¿Qué yo no sé, amiguita? Tu pelota Vino a un muchacho Y dijo que era de él Y se la llevó ¿Por ella dónde, Maikilo? ¿Qué fue que la llevó? Bueno, amiguita Yo no sé Yo lo que sé Que cogió para allá ¿Para allá? Maikilo, ¿fue para allá o para acá? Bueno, amiguita Yo creo que fue para allá Ok Un palomo Se fue y dejó la pelota Qué felicidad yo tengo Hoy es Día de Reyes Pero espérate Esa es la amiguita patata Que está juegando Y va a jugar con él Amiguita patata ¿Tú estás juegando? No, tú más no van Tú no estás viendo Y ya la amiguita ¿Dónde están los mangos? Porque yo quiero también Y Día de tu roba Que estoy jugando Y ya la amiguita Me lo tenía que diga Ya antes Tranquila Tú si eres bruto Pero soy más inteligente Ya olvidé de eso Miren lo que me regalaron Y ya la amiguita Eso está bacana Y esto me regalaron también Y ya la amiguita Ya se para Y hace musiquita Y ya la amiguita Pero espérate Me regalaron esto Y ya la amiguita Están bacanas Pero espérate Falta más ¿Viste todo mi juguete? Sí amiguita Claro estoy bien Amiguita Ya te que te he regalado Bueno A mí me regalaron Muchos juguetes ¿Y dónde están? Allí por mi casa Qué raro Que todo el día en aquí Amiguita Espérame Yo las voy a buscar Querida y querida ¿Cuánto me dirá esto Condenado? Esto mide 1.95 Tío Yo sé que usted me quiere ¿Qué voy a querer yo Condenado Que me vaya ahí? Tío Usted me quiere tanto Que se note la felicidad Antes que usted me diga Dígame Acá lo que usted quiere Tío ¿Qué dios? Otacio bruto Un día de la semana Uy bruto Te hago este tío Hoy es día de reyes ¿Y qué tengo que ver yo? Yo soy muchacho Arremángase para allá Yo sé tío Que usted no tiene que ver con esto ¿Y mis reyes? ¿Qué reyes ni reyes? ¿Un rey para el coyote? Yo sé tío Que usted me está grameando Bócalo a los reyes Yo sé que están ahí con ellos Oye escóndale Lo que voy a decir Yo no tengo dinero para reyes Usted me va de ahí Ya tío Me grameé la grama Démelo a los reyes ¿Tú quieres reyes? Sí tío Dámese los ojos Que puedo buscar sus reyes ¡Abra los ojos! Pero tío Este no es reyes Los reyes Son juguetes ¡Tangan sus reyes! ¡Tangan sus reyes! ¡Tangan sus reyes! ¿Y qué es tu padre? ¡No se apures tío! ¡Madre espérselo! ¡No es su tío y su sobrino! Usted no quería reyes ¡Tangan sus reyes! ¡Ay Dios mío! Yo no quería reyes ¡No te apures! ¡Suscríbete al canal!